Van a llegar de ese lote 3.000 vacunas a la provincia de Cucuy. Van a ser trasladadas el sábado y domingo por tierra a todo el territorio, salvo el caso de Santa Cruz y Tierra del Fuego que van a ser trasladadas por aire. La segunda partida se estima estaría llegando en la segunda quincena de enero. Va a haber una reunión entre el presidente con todos los gobernadores el día sábado y allí se va a definir el cronograma de vacunación en todo el país. Estimamos que vamos a estar arrancando la semana que viene. Esto es una vacunación atípica en la historia de todo el mundo porque no vamos a ver al tradicional agente sanitario yendo casa a casa a vacunar. Esta es una vacuna que llega y necesita una logística de menos 20 grados de almacenamiento, con lo cual se necesitan freezers que la provincia ya adquirió, grupos electrógenos que la provincia los tiene y adquirió, y la particularidad que tiene esta vacunación que es optativa, o sea, no es una vacunación obligatoria. Entonces, quien no quiera vacunarse tiene que dar su negativa por declaración jurada. Esta vacuna es una vacuna que, como todas las que han sido aprobadas y han pasado la fase 3, han cumplido con todos los procesos de la investigación, en la aprobación, tienen todos los cuidados y todas las seguridades que tienen todas las vacunas que se están usando actualmente en cualquier parte del mundo. La característica también es que presenta un esquema de dos dosis, separados por 21 días entre la primera dosis y la segunda dosis. Es muy importante que la gente que ha sido priorizada para vacunación pueda acceder a la vacuna, porque no hay tratamiento específico por ahora para la enfermedad de COVID-19. El tener vacunas que son seguras son una herramienta fundamental, no para terminar con la pandemia. Esto tiene que quedar muy claro. Sí sirve para frenar y amorigerar, digamos, el impacto del virus, porque al estar vacunados estamos protegidos.